Hola, hola chicos y chicas y bienvenidos un día más a un capítulo de mi vida. Gracias, en serio, gracias. De corazón os lo digo, gracias. Dios mío, es que Trending Topic es increíble, joder, nunca, de verdad, sinceramente, nunca pensé que lo iba a conseguir, al menos tan rápido, porque, en fin, sois geniales y es todo gracias a vosotros. Y, en fin, me alegro muchísimo de que os haya gustado tanto el sketch que escribí yo y que hayáis disfrutado tanto con las interpretaciones de los actores. La actriz estaba genial y, bueno, el personaje de Roberto estaba medio que... Pero, bueno, a lo que vamos. Os quiero hablar de la importancia de tomar buenas decisiones en la vida, porque hay decisiones que, por muy minúsculas que sean, son lo más importante que tenéis, porque tomar una decisión correcta puede hacer que cambiéis el rumbo de vuestra vida para siempre. Desde niño me he movido entre cámaras. ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido estrella? Ahora ya estoy harto de recibir órdenes de gente incompetente. Ahora, soy yo quien está delante y de atrás, sin guiones, sin trampa ni cartón. Me vais a conocer tal y como soy. Os haré que olvidéis mi personaje y conozcáis al verdadero Alex. Así es imposible que algo salga mal. Comienza una nueva etapa y eso siempre es motivo de celebración. ¿Celebración? Sí. Será todo un éxito. ¡Ay, qué me lo han dado! ¡Qué me lo han dado! No sé si... Oye, déjala hablar como llaman, que me han dado la beca. ¿Qué beca? ¿La que te comentas del curso de ilustración en Milán? ¡Ay, me alegro! Nadie se la merece más que tú. ¡No me lo creo, de verdad! ¡No me lo creo! Pero oye, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? ¡Solamente tres meses! ¡Ay, Dios mío! No me va a dar tiempo hacerlo todo. Tengo que conocer gente, comer pizza, visitar museos, aprender el idioma... ¡Ay, Dios mío! Bueno, no pienses ahora en eso. ¿Te parece que esta noche hagamos algo para celebrarlo? ¿Qué pasa? Hola, tío. ¿Qué tal? Nada por querer quedar. Sé que también salí de un momento a otro, pero necesitaba verte, tío. Ah, tranquilo, tranquilo. Cuéntame, ¿qué te pasa? Que ya no sé qué hacer con mi vida. Estoy en una encrucijada. Rafa me escribió ayer por la noche y... Sé que si tomo la decisión de irme, no creo que no tiene por qué salir bien, pero... Creo que necesito hacerlo, ¿sabes? Pero, tío, estoy rodado de recuerdo y... No encuentro ni sitio. No, pero dale, dale. ¿Qué dices? ¿Quién es Rafa? Rafa, tío, el director de cosas que pasan. Me llamó anoche para volver a trabajar en la televisión con él. Y creo que lo voy a decir que sí. ¿En serio, tío? ¡Qué buena noticia! Pero bueno, ¿y entonces a qué viene esa cara de agrio? Buena noticia, buena noticia... ¿No sería bonito que tuviera algo que matar aquí? En fin, ya no lo tengo y, no sé... Es triste. Qué manía con querer estar siempre a todas las cosas. No sé, Alex, donde yo veo una gran oportunidad, una vez más que sombra. Para ti es fácil. A ti todo te sale bien siempre. ¿Cómo lo haces? Ya te he dicho que no hay ninguna fórmula para la felicidad. ¡Vaya mierda, el psicólogo está hecho! Mira, ¿quieres un consejo? Mira, elijas lo que elijas, vive el momento. No pienses en lo que podría haber sido, sino disfruta de lo que es. Y sobre todo recuerda que hagas lo que hagas, siempre voy a estar ahí. Bueno, ¿por qué brindamos? ¿Por los cambios? Me parece bien, por esta nueva aventura. Aunque las cosas no tienen por qué cambiar, ¿sabes? ¿Por qué saber mucho? Bueno, sabes que mi trabajo en la librería no me permite viajar mucho. Además, tú no tienes que pensar en eso ahora. Tienes que pensar en disfrutar en la experiencia, en aprender mucho y sobre todo pensar en ti. Es que todavía no me lo creo. ¿Sabes el tiempo que llevaba esperando esto? Que me lo mereces. Pero, niño, ¿qué haces? Que aquí no estamos para gastar agua. ¿Tú qué te crees? ¿Que el dinero nace aquí de los árboles? Perdona, no sé en qué estaba pensando. ¡Uf! ¿Ha dicho perdón? A ti te pasa algo, ¿eh? Tú tienes fiebre. A ver, ¿qué te pasa? Cuéntame. Anda, siéntate. La verdad es que no sé cómo decirte esto. No sé, ya lo sé. Que no has borrado el vídeo. Pero ni se te ocurra. No veas el éxito que estoy teniendo. Bueno, bueno, me estoy haciendo famosa. Todo el mundo cree que soy súper buena actriz, que sí se están muriendo de risa conmigo. Bueno, que tú estás pensando hacer un canal de esos de YouTube como tú. No, no, mamá, lo que quería decirte es que me voy a ir. ¿Cómo que te va? Que no, hombre, que los de YouTube era de broma. Ya, pero es que lo ilumino. Me vuelvo a Madrid y a trabajar con Rafa. ¿Con Rafa? ¿En serio? Pero bueno, si me vas a estar echando todo este tiempo la bronca porque te mandé a trabajar con él y ahora te vas y tú con él otra vez a trabajar a televisión. Ya, pero ahora es distinto, ¿sabes? Ahora ya puedo, en fin, tomar decisiones por mí misma. Pero Alejandro, ¿estás seguro? Sí. Y ya no hay marcha atrás. Bueno, respeto tu decisión. Pero quiero que sepas que aquí está tu casa y tu madre para lo que haga falta. Cuando comienzas a despedirte es cuando empiezas a darte cuenta de que la decisión que has tomado es real. El problema aparece cuando tus decisiones influyen a otras personas. A veces pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas, sí. Pero otras veces, sin querer, también pueden cambiar el de las personas que queremos. Mira, déjate el rollo, si dime ya lo que es lo que te pasa. ¿A mí? Nada. Mira, si no te conocía, diría que es que no te alegras por mí. No es eso. Pero si ni siquiera me has mirado en toda la noche. Está rarísimo. Te he dicho que no es eso. Entonces, ¿qué es? Pues que... Se me hace raro. Esta mañana ni siquiera pensaba que te iba a dejar de ver tres meses. La verdad, me da miedo que eso nos distancie. Solamente es eso. Cariño, pero si voy a estar aquí de vuelta enseguida. Viendo películas raras contigo además, de esas que tanto te gustan. Además, vas a desear que me hubiese ido más tiempo. Bueno. Aún así te voy a echar de menos. Y yo... Ok. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!